Hola, hola, mi estudiante, hoy es domingo, ¿ok? Y en agosto de 2020 El tema es una revisión Y la performance de la worksheet de la home work Hoy les estoy enviando la tarea Pero esta tarea les va a servir a ustedes como repaso para el examen de mañana ¿Ok? Y ustedes necesitan responder de todas maneras Resuelven este taller Y me lo envían y va a ser calificado, ¿ok? Ok, we start If you want, you stop the video here and copy the topic and performance Ok, start Dice Imagine that you are a detective Tú eres un detective y este va a ser tu primer caso Tienes que escribir un diálogo usando el pasado simple Identificar quién cometió el crimen ¿Ok? Vamos a hacer el ejercicio Como el que está en su libro Como en el video que ya les envié Entonces, ¿qué van a hacer? Van a contestar estas preguntas Van a hacer un diálogo Y les preguntan Aquí colocan Aquí colocan cualquier hora ¿Qué va a ser 2 o'clock? ¿What a ser 2 o'clock? que hemos visto en la página, ya les digo, 36 and 37. Pueden ser estas preguntas o pueden ser las que ustedes quieran. Was you in the kitchen? Were you in the living room? Yes, I was. No, I wasn't. Ok? Como ustedes quieran escribir. Coloquemos el ejemplo. Por ejemplo, was he in the kitchen? And you answer. Ustedes contestan. Were you in the garden? Ok? Como ustedes lo quieran hacer. And you write a dialogue. Escriben un diálogo. Continue. Draw a small map. No tiene que ser un mapa gigante. Puede ser pequeñito. Que yo alcance a leer las partes porque a veces no alcanzo a leer porque son muy pequeñitos. Medio. Ok. You. Draw a map. Start to draw a. Ok. Empiezan a dibujar estos lugares. La entrada, el auditorio, la tienda, el libro, la cafetería, la fotocopiadora, el gimnasio, la oficina principal, the classrooms, los salones y el bar. Ok? Se los digo en español por si alguno no lo sabe. Ok? Answer. Y pregunto. Where is the cafeteria? Ustedes dibujan como quieran un pequeño mapa y después me dicen dónde quedó la cafetería. Where is the cafeteria? Pueden utilizar next to, on the left, on the right, between, opposite. Al lado, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, entre, opuesto. Ok? Continue. Number three. Leen esta, este pequeño párrafo y dibujan un mapa de acuerdo al párrafo que les estoy diciendo. Ok? Look. I live in a small town. Every afternoon I walk to my house from the school. On the way to my house I pass a restaurant, supermarket and a movie theater. There is a church on the corner. My house is opposite the bar. There is between the library and toy store. Ok? Entonces aquí lo leen y me hacen el mapa. Number four. Write one, only one sentences. One things. Solamente escriben una oración. One thing you should do when you are sick. Una oración que lo ustedes deben hacer. Oh my God, I forget. Shouldn't. Y lo que no deben de hacer. Yes? Should. Hacen un consejo. Si estás enfermo, ¿qué tienes que hacer? Y ¿qué no debes hacer? Utilizando Should. Should. And number five. Look. Miren esta mesa. Look the table. And look the food. Miren la comida que se encuentra. Y me escriben dos oraciones. Una con some y otra con any. En total dos. Ok? According with this picture. De acuerdo a esta figura. Y me la envían. Ok, my student. This is the activity for today. Bye. Remember. Este les sirve para estudiar para su examen. Ok. Bye. See you. Me lo envían. Dentro de ocho días. Por favor. Antes de ocho días. Bye. Por el botón de tareas. Bye. 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 Gracias por ver el video.